Bueno, ya se tiene información de los casos, de lo que lamentablemente sucedió en Juárez, Chiapas, en los límites de Chiapas con Tabasco. Creo que Rosa Isela tiene los datos sobre esto. Decirles que desde el momento en que ocurrieron los hechos, coordinamos las acciones correspondientes para atender la situación a través de la Mesa de Construcción de Paz Estatal y Personal de la CONACE, el cual reforzó el trabajo de las Fiscalías Generales de Chiapas y Tabasco para comenzar las investigaciones. Informarles que se logró resguardar a otros dos trabajadores que se encontraban en el sitio, en el Hotel Benito, allí en Juárez, Chiapas. Y además aquí hasta el momento decirles que hay tres detenidos por estos hechos. Bueno, estamos trabajando en todo el país. Afortunadamente ya se está consolidando la Guardia Nacional. También comentarles que puede darse el hecho de que haya una especie de reclutamiento forzado, una leva por parte de la delincuencia de jóvenes. Lo cierto es que muchos jóvenes están teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, lo que no se hacía antes. Y ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas. Ya no hay este ejército de reserva que tenían anteriormente cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta. Cuando lo único que hicieron fue llamar a los jóvenes ninis. Dice que en lo que va de nuestro gobierno hemos destinado 100 mil millones de pesos solo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, sí puede estar sucediendo de que las bandas de la delincuencia organizada no tengan jóvenes porque se les están quitando los semilleros. Todo eso es lo que ha significado la estrategia que hemos aplicado de atender las causas que originan la violencia.